¿Qué han pensado? ¿Qué plan tienen para dar de terreno? Un día lo compraron y te dijeron, queremos hacer tal cosa. ¿Cuál es la idea que tienen de hacer? Bueno, al principio teníamos la idea de una cabaña bien bonita para la familia, algo bien acogedor, grande. Pero ahora estamos pensando en que no sea cabaña, que sea como más casa y como una casa. Como una casa. Exacto. Sí. Pero también la combinación de las dos. A veces uno dice, Marina, me gustaría algo muy familiar. Y lo que siento detrás es que cuando uno va a hacer una casa, uno al final va a dar dinero para poder hacerla. Y ese dinero normalmente, a todos, nos ha contado años de vida. Hemos trabajado mucho, hemos pasado mucha palanca, hemos hecho cosas. Y cuando hacemos algo a través del dinero, lo que estamos buscando es que esa casa como que nos devuelva, Sonia, los años de vida que hemos gastado. Por eso yo sé y siento, ustedes me corrigen, que cuando usted me dice el plan es hacer una casa familiar grande, que no sea una villa campestita, pero también se me cae. Entonces lo que estoy buscando atrás es que se dé la comunión familiar, que puedan venir la familia, los nietos, los sobrinos, las nueras, no sé si la tienen o los nueros. Y que se junten todos y todos, que es por ahí. Sí, estoy en lo correcto. Ok, ahora sí. Entonces, a veces uno dice, Calderón, me gustaría que sea espacioso. Y yo pongo siempre el ejemplo, si yo fuera hijo de un príncipe, cualquier casota me la encuentro chiquita. Yo soy hijo de un príncipe. Pero si yo vengo de abajo, de raíces, y he vivido siempre un apartamento compartido, cualquier casa me la encuentro muy grande. Entonces, una forma buena de entender esto que les voy a decir, es que yo necesito que la casa se haga como por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Eso quiere decir que la casa ideal no es la más cara, sino la que se ajuste al bolsillo de Carlita, de Sonia y de Manila. Que es otra cosa. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que algo es espacioso? Algo es espacioso cuando deja de estar apretado. Si ya no está apretado, ya es espacioso. Entonces, uno comienza de atrás para adelante, ingeniería. Imagínense que vamos a hacer aquí una Navidad. Ahí está Navidad. Esta Navidad la vamos a hacer aquí. Y vienen e invitan a todo el mundo. ¿Cuánta gente serían, Sonia? ¿Cuántos? Si vamos invitando ya que tenemos la casa. ¿Cuánta gente? La familia, los nietos, los nueros y los que se pegaron. ¿Cuántos? Estamos hablando. Ese es el número, Sonia. Ese es el número. De comisar a entender qué tanto tamaño voy a necesitar. Porque al final, el presupuesto, Marina, es blog. Más blog, más presupuesto. Menos blog, menos presupuesto. Entonces, si yo puedo escrutar y saber en un punto medio cuánto sería una Navidad, yo puedo entender exactamente si la casa tiene la capacidad o si no. Si yo sé que la razón de ser de la casa es que estemos toditos juntos, es que disfrutemos en la terraza, en la piscina, que nos vamos a un café a las 5 de la mañana, que estemos juntos, es más importante para mí que se dé la comunión a que tengamos un baño de más o un baño de menos. Bueno, ¿me entendió? Entonces uno dice, Calderón, pero si podemos poner la piscina más grande y quitamos un baño, pues el baño. Si podemos hacer la cocina más grande, porque soy fan de la cocina, pues va. Y ahí lo van como que anivelando. Porque al final, lo que debe de pasar es que de los 20 ambientes que tiene la casa, de los 20 ambientes, hay 10 que son más fundamentales para la forma de la vida y la cultura de ustedes. Y ellos te dicen que no. Calderón, yo no necesito una marquesina techada. No necesito que las cisternas sean tan grandes. Calderón, y ahí van quitando dinero por ese lado y ponen solo lo que vale la pena. De manera que cuando tengan la casa y vengan la familia a visitar, digan, wow, María, qué casa. Y es porque normalmente el dinero, la gasolina y el oxígeno lo pusieron donde tiene más uso. Uno decía, yo tengo un terreno como este. Y supongamos que el terreno es algo así, bien grandote. Y aquí está la calle, ¿verdad? En el terreno, como quiera que yo lo ponga, yo sé que el sol nace aquí y quizá muere aquí. O sea, que estamos diciendo, carita, que el sol va a venir como que así. Eso quiere decir que el sol aquí va a estar como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Por aquí va a estar a las 11, aquí va a estar a las 1 de la tarde, aquí a las 3 y aquí a las 6. Entonces, si yo sé que el sol más fuerte es el que viene de aquí a aquí, que es el sol, si lo vemos así, en el norte, este es el norte, es el sol que va a dar al suroeste, este solo es el más fuerte. Pues yo tengo que colocar en este punto del terreno los espacios de la casa que son más húmedos. Cocina, baño, clóset y piscina. De manera que el sol de aquí le dé, queme la humedad que se da. No sé si me generen sonia ácaros, que normalmente pasa, insectos, y así también este sol me sirva de escudo para los ambientes que yo necesito que sean más fríos, que son la terraza, la sala, el comedor y las habitaciones. No fue que la casa que la toma habló, es que la estamos orientando según el movimiento del sol aquí en Jarabacoa, que es otra cosa. Entonces, cuando yo tome en cuenta lo que está pasando aquí en este espacio, voy a gastar muy poco en el aire acondicionado, porque tengo una antes cámara que me está controlando el sol. Ahora sí. Y qué tiene que pasar, que cuando el sol cae a las 9, a las 8, el sol le entra en la habitación, a la habitación que está aquí adelante, de Marina y Rafael, y el sol me despierte por la mañana. De manera que también cuando vaya a tomar un café, yo tenga sombra. Y ahí vamos orientando, en función a esto, cómo deben ser los espacios. Lo mismo pasa con el viento. Uno dice, Calderón, pero a veces ustedes entran a una casa, y qué calor, y está todo abierto. Pero ¿y cómo va a ser que tenemos tanto calor? Y ese aire, ¿verdad que sí? Lo ponen en 17, como quieran. Sonia, y no sé qué. Lo que pasa es lo siguiente. Así como el sol viene en esta dirección, también el viento va en una dirección. Y normalmente ese viento se abre 20 grados. ¿Qué pasa? Ahora, si el viento viene en esta dirección, Sonia, y nosotros colocamos un muro aquí, la casa no transpira. El aire choca y se devuelve, porque no sabíamos la dirección del viento. Ahora, si yo sé que el viento viene en esa dirección, y yo abro aquí, y abro aquí, pues entonces el viento entra a la casa y sale. Y al entrar y salir, esos olores que se dan en la cocina, pues se van. Esos olores que se dan, incluso se van. Y la casa siempre es fresca. Y tiene una iluminación natural. No tenemos espacio oscuro dentro de la casa. Ahí no hay espacio que tienen pendientes bombichos a las dos del día. No, porque toda la casa se alineó a este tema. Y eso es algo que no cuesta nada, pero hace la gran diferencia. Pero también, en un terreno irregular como este, precioso, me gustan los terrenos grandes, hay otra cosa que debemos aprovechar. Que yo tengo que extraer, Sonia, lo bonito de Jarabacoa e introducirlo dentro de la casa. Vamos a por un ejemplo. Yo estoy consciente de que la casa no vale por los blos. Vamos a comenzar por ahí. La casa vale por el sitio, lo precioso. Yo puedo tener una casa más grande en el desierto y los blos no. Es el lugar. Entonces, si el lugar es un diamante, ¿cómo yo hago que de todas formas se... Cuando yo tengo un terreno así, inclinado, vamos a entender que nosotros estamos aquí sentados, aquí arriba. Y el terreno pues baja así. Yo necesito que la casa, en los ambientes que vamos a estar más tiempo, tenga mucho contacto con la naturaleza. ¿Qué tiempo duramos en un pasillo? ¿Quién me dice? ¿Duramos en un pasillo, Sonia? Nada. Papá, segundo. ¿Qué tiempo duramos en una escalera? ¿Qué tiempo duramos en un almacén? Nada. ¿Dónde duramos mucho tiempo? ¿Quién me dice en la casa? La cocina es uno. La habitación es otro. La de la galería. Entonces, ¿qué pasa? En el balcón. Ustedes lo han dicho. Cocina, habitación, entonces yo necesito que... Si el terreno tiene esa forma, yo necesito colocar de forma escalonada la casa. De manera que, conceptualmente, desde la habitación, yo tenga una bonita vista. Que todo el paisaje que hay aquí, yo lo pueda introducir a la casa. Un concepto abierto. Que desde la cocina, yo tenga una preciosa vista. Que desde la... ¿Cómo era el otro? El balcón. El balcón yo tenga. Y lo que me permite es que, si el terreno hubiera sido este mismo terreno plano, si no hubiera sido inclinado, pues yo tuviera este espacio aquí, este aquí y este aquí. De manera que uno me tapa al otro y no tengo vista. Pero en un terreno inclinado, al levantar los espacios y este una persona, pues yo puedo ver y al ver, la caja se percibe, Carlita, más grande de lo normal. De ser así, la casa se siente más grande. Pero antes, Sonia, no pasaba. Antes, Sonia, las casas le ponían como que tantas divisiones que parecían un laberinto. Entonces, este laberinto, Carlita, hacía paredes de más, pasillos de más, blo de más innecesarios. Y la casa salía un poquito más cara y se sentía más pequeña. Entonces, lo que debe de pasar es que en esta casa de ustedes no se haga eso. Sino que a través de un concepto muy abierto, podamos absorber todo lo bonito. Miren qué preciosura de aquí. ¿Verdad? Que cuando yo amaneca, yo veo, tengo que ver dónde sale el sol para que de la cocina yo pueda ver sol. No es lo mismo yo cocinar con una isla frente a, ¿verdad? O a una piscina que yo frente a una pared. Voy a consumir lo mismo, pero aquí es diferente. Entonces, en este esquema, ¿cómo aprovechamos la altura? ¿Ok? Hasta ahí está claro. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de que el lugar sea un diamante, la casa en sí también va a tener sus joyas que la piscina. ¿Ok? Entonces, si yo puedo elevar la experiencia de cocina, yo digo, bueno, vamos a tener un hábito al paisaje de aquí. Pero si el paisaje está este, en el medio le coloco la piscina. Yo viendo el paisaje, entre el paisaje y yo, las piscinas. Y ahora sí amo. Y la piscina debe de ser el primer gesto que tenga la casa. La gente llega y se parquea. Y le dijeron que la casa es bonita, pero no la han visto. Y entonces uno está ahí en supenso. Cuando ven esas puertas, que ven esas habitas y ven esas piscinas, ¡guau, Sonia, qué casa! No fue que salió cara. Es que la artesanía en cómo se distribuyeron los blogs fue otra. Lo mismo plazo. Pero también pasa lo contrario, Carlita. Vemos casotas grandototas. No me gusta mucho. Y gastaron un dineral. ¿Por qué? Porque le hicieron, cuando veo eso, fue poca planificación en entender la razón de ser de la casa. Aquí no vamos a vivir. Aquí venimos a pasear. Cuando yo vengo a pasear, vengo a ocio, yo estoy esperando un momento memorable. Algo que me saca de la ciudad. Que me quite el estrés. Algo diferente a lo que estoy en la selva de cemento allá afuera. Y por eso es que debe ser en función de la naturaleza. ¿Quiénes son fan de sembrar? Ninguno. ¿Quiénes siembra? Flores, frutas. Ninguno. Ah, pues entonces... ¿Y ustedes tienen también mascotas? ¿Tienen? No. A mí a la persona no le gusta la mascota. Ok. Ok. Y también, por ejemplo, dentro de la... Uno dice, Calderón, uno dice, Calderón, aparte de la cocina, ¿cuáles son mis hobbies? ¿Qué me gusta hacer? Calderón, yo soy fan de la lectura. Calderón, yo soy enfermo con la música. A mí me gustan los vino. ¿Qué? La música. Eso. Entonces, si me gusta la música, y duro mucho escuchando música, ¿en qué lugar de aquí de la casa, que puede ser en los techos, en el roof, una galería abierta, yo también puedo tener mi espacio? Cuando ustedes tienen un techo, supongamos que este es un techo, ¿verdad? Lo voy a dibujar muy básico. Y esto es una persona. El agua cae al techo y por una condición pasa el agua. Eso es. Si yo le hago un zoom a lo que pasa aquí y lo llevo más grande, veo que es algo así. Es un muro y un techo. En donde el constructor colocó molécula, más arena y tabo que cemento. Cuando yo analizo la arena, la arena es una piedrota como así, molecularmente, son grandes. Y el cemento es más o menos así. Como tenemos más arena que cemento, el agua pasa entre la arena y tabo y se filtra. Y lógicamente, antes los conductores colocaban mucha arena, esa es más barata. Pero esto al final afectaba y ya el conductor cobró, se fue, se desapareció y ya no tenemos el problema. Entonces, ¿qué debe de pasar? Esto no debe de pasar. Debemos de cambiar la composición, Sonia, y en vez de colocar demasiado, es más cemento que arena. De manera que las partículas de cemento, a ser más chiquitas, están mucho más apretadas y el agua no pasa. Esa es una. Lo otro. Si el agua me cae por aquí, Sonia, el agua no puede estar estática, porque estática me baja. Entonces, hay que hacer aquí un desagüe, ese es una, y también una zabaleta, que en esta orillita el agua no se acumula y pasa el agua. Y hay que hacer una inclinación del techo muy breve, que va a tener un 3% de inclinación, para que el agua se canalice y termine en un desagüe. El agua baja y baja. Este desagüe no puede ser chiquitico, de dos, tiene que ser de cuatro. De manera que si cayó una hoja de estas, Sonia, se vaya por ahí con todo y esa agua se saca. Ahora, cuando ya logré sacar el agua, el agua como tal, Carlita, hay que aprovecharla. Porque si aquí me llovió, ahí me llovió, y yo voy a tener el agua, cuando el agua me baja por aquí, debe terminar esa agua en una, ¿qué? En una jardinera. De manera que el agua que recupere, me cae en la jardina. No tengo que ir encima echando el agua. Entonces la caja se va haciendo, cada vez menos cansona, porque no tengo que dar tanto mantenimiento. Cuando la casa me da paz, yo disfruto más lo que tengo. Cuando tengo una preciosuda, un Mercedes-Benz nuevo, pero que no prende, no me sirve. Que siempre tengo dolor de cabeza. Entonces, entenderlo por ahí, eso se hace muy fácil. Otra cosa importante, ¿qué manos quita el dolor? ¿Qué manos da dolor de cabeza? Vamos a ver, ¿quién me dice en una casa? Aparte de las filtraciones, ya lo mencioné. ¿Qué pasa con los baños? ¿Verdad que sí? ¿Por qué se tapan los baños? Eso es. Lógico, si tenemos una tubería que es así, de una, y tenemos otra que es así, aquí va a pasar todo y aquí a las primeras etapas. Eso es lo básico. Entonces eso lo podemos resolver. También en los baños nos pasa mucho que nos vamos a bañar, ponemos la ducha, Carlita, y una gotica. No, yo quiero que caiga una cascada por allá arriba. Y es lo mismo, porque es otro tema. Entonces, ¿pero por qué pasaba así? Porque antes, en los constructores, la razón de ser de ellos, desde el punto de vista del egoísmo, la razón de ser mía como conductor, era qué tan barato hago que salga. Porque si baja el precio, se me vende. Y después el problema de otro. ¿Sí o no? Entonces, en esta casa de ustedes, ya de una casa, no es así. Todo lo contrario. ¿Cómo yo hago que sea cómoda? Pero para ustedes que son que me ven ahí, no para mí. Una persona gasta al mes 200 litros. Bañándose, fregando, lavando, 200 litros. Diario, perdón. Diario. Promedio. Promedio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy la cantidad de personas que vamos a tener aquí durmiendo, vamos a tener 10 habitaciones, pues entonces el tamaño de la cisterna, del almacenamiento que va hasta allá abajo, esos metros cúbicos que va a tener la cisterna, va a ser en función de la cantidad de personas. No es algo que yo más o menos creo. Porque si tenemos 10 habitaciones marinas y promediamos más o menos 30 personas in-house, pues yo puedo calcular 30 personas por 200 litros diarios. Yo sé que necesitamos aquí tres meses. Entonces, de la calle entra el agua a la cisterna y de la cisterna pasa a la casa. ¿Verdad? Cuando busco un camión y lleno, el camión entra a la cisterna y entra para la casa. Cuando meto una bomba sumergible aquí en el fondo, saco agua de la tierra, vete y entonces va a la casa. Pero siempre tengo un indicador aquí que cuando la cisterna está por la mitad, vuelve a lleno. No espero que se hace. Y así siempre tenemos agua. Cada espacio que sea abierto no se va a ver desde la calle. Porque entonces la gente de la calle comienza a ver para adentro, se hace una ilusión que quiere todo y ya están tentados a entrar. Entonces, toda la calle o todos los vecinos ciegos, paredes ciegas. O sea, no hay ventana. Y todo es hacia allá. Que no hay forma de que me vean allá. Yo sé, ahora sí la casa es privada y tiene. Esto quiere decir que la casa sea más cara, ¿no? Que la estamos orientando. Estamos distribuyendo el número de manera conveniente a ustedes. Porque sé que la seguridad es importante. Y lo más importante, no menos importante, pero que yo también lo tomo mucho en consideración, es cómo la casa puede crecer con ustedes. Por ejemplo, antes uno decía, Yo nunca voy a estar en silla de ruedas. Y llegábamos a silla de ruedas. Y cuando entrábamos al baño, no podíamos. Porque la puerta ha sido muy chiquita. Entonces, desde ahora, las puertas que sean amplias. Y yo puedo pasar normal. A toda la casa, al piso, no le pongo toropezones. Sino que yo pueda caminar. Porque si no, normal es un primer piso completo. Puedo llegar de la piscina a donde sea. Ese es uno. He visto las esquinas. Porque si me caigo, entonces me puedo dar maduro. Y así voy viendo cómo quiero la casa hoy. Pero cómo la casa me va a ayudar a que sea más cómoda para mí. En 30 años. Toma allí. Ahora sí tiene sentido. Lo mismo va a pasar con cosas que uno no evalúa. Como uno decía, Sonia. Tenemos la casa nueva, Carlita. Pero está vacía. Hemos hablado de los muebles. Vamos para allá ahora. Y uno dice, me estoy mudando. Y cuando compré el nuevo, la cama no entra por la habitación. Hay que romper la ventana. ¿Qué pasó ahí? O el gavetero no me sube por la escalera porque no he calculado bien. ¿Verdad? Pasa muchísimo. Entonces, desde un principio, yo me di cuenta que tan bien planificaba está la casa. Cuando la mudanza fue como demasiado fácil. No se rompió nada. Ningún mueble se rayó. Todo funcionó. Yo veo que coloco un sofá y inmediatamente al lado están las tomas corrientes. Veo que coloco un microondas. Ahí mismo está el tomas corrientes. Veo que todo está importado. No veo un cable por ningún lado. La televisión tiene su cable por dentro de la pared. No creo que el cablerío es una casa nueva. Entonces, ahí vamos viendo que todo tiene un cruce de ingeniería ideal. Eso va por la parte eléctrica, por la parte sanitaria. El último tema de la seguridad son los suministros. Yo necesito que la casa tenga tres vías de cada cosa. Que tengamos luz por tres vías. La primera, la luz de la calle. La segunda, planta eléctrica o inversor. Y la tercera, que es lo que viene, paneles solares. Ahora no lo podemos comprar, pero más para adelante sí lo vamos a tener. Entonces, ya tengo tres vías de luz. ¿Qué quiere decir? Que no me duele la cabeza por luz. Lo segundo, la electricidad. Perdón, el agua, que lo mencioné ahorita. Vamos a tener la de la calle, la cisterna y la bomba sumergible. Tres, nunca me falta agua. Luz, agua y ahora vamos a tener data, internet. Siempre por dos vías. Dos wifi, que puede ser, no voy a mencionar la compañía. Compañía uno y compañía dos de internet. Y la número cuatro, que son las cámaras de seguridad. Entonces, mi apoyo de la tecnología para elevar la seguridad y para que esto funcione. Ok, entonces ahora yo voy a pasar a volar el dron. El dron me ayuda a entender la forma que tiene ya el terreno. A ver un poquito de dónde están los vecinos. Que siempre hay un chimoso que está mirando. Mira, te vi ahí. Entonces, a entender dónde están los ojos de ellos. A entender dónde están los ojos de la calle. Y ver la forma irregular que tienen el terreno. Y con esos datos, te vamos a tener un presupuesto muy aproximado de lo que van a necesitar. No como antes. Usted le preguntaba a Carlita, a un constructor. Mira, ¿cuánto me va a costar la casa? Y él veía que Carlita preguntó. Y él veía que ya no sabe. Y él tampoco. Y decía, no se va a costar tanto. Y usted le preguntaba, ¿y cuánto blog va a usar? Ah, no, yo no sé. Entonces, si usted no sabe la cantidad de blog que va a usar. ¿Cómo sabe cuánto va a costar la casa? Y comenzamos a partir un presupuesto. Aquí no. Aquí vamos a hacer una evaluación que va a tener un presupuesto de 33, 36 páginas. Muy elaborado. Para acercarnos mucho al precio real de hoy. Y así puedan tomar decisiones en función a los gustos. Decisiones como de que si vamos a quitar las habitaciones o si le van a sumar. Como si le vamos a quitar baños o si le van a sumar. Y ahí lo van ajustando al bolsillo. Este puesto va a ser exitoso en la manera que se ajusta el bolsillo y vaya en función de su gusto. Pero que eviten problemas de estructura. Que eso me encargo yo. Parte eléctrica, sanitaria, la fachada. Y que sea una casa que la gente se quiera tener una foto aquí cuando llegaba dando una foto. Eso es. ¿Está bien? Bye. Bye.